De acuerdo con el abogado penalista Iván Durango, el decreto del cese al fuego firmado por el presidente Gustavo Petro solo cobija a los jefes negociadores del ELN que adelantan conversaciones con el gobierno nacional. A partir de esto se verifica el cese bilateral al fuego en el territorio nacional. Cese bilateral que iniciará el día 3 de agosto, no inicia el 6 de julio a las 0 horas. A partir de este momento lo podemos tomar como un plan piloto para que ese cese bilateral que estamos buscando, que está buscando el grupo negociador y el gobierno del presidente Gustavo Petro, si se den las condiciones necesarias. Sin embargo hay unas condiciones que los negociadores del ELN deben cumplir, como no ordenar acciones terroristas en contra de la fuerza pública y población civil. Así mismo el gobierno Petro se comprometió a suspender las operaciones militares en contra de los miembros de la guerrilla que se encuentran en el proceso de paz. Pero ¿qué sucede si no hay cumplimiento del acuerdo por parte del ELN? Si llegan a incumplir las obligaciones que el decreto conlleva, pues se reactivan las órdenes de captura, las boletas de extradición y quedaría muy mal parado el ELN al desechar una oportunidad de oro que se le está brindando en el gobierno Petro. Es de mencionar que luego de esta firma el Ejército de Liberación Nacional ordenó a cada una de sus células armadas suspender su accionar violento. El cese bilateral tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios.